Hola, soy Cristina Ko, de Estudio DD, y este es el espacio Pet Station de Casas Project 2024. Buscamos dar un espacio especial para las mascotas de la casa. Es algo que ahora en diseño residencial nos están pidiendo mucho. Por eso, quisimos crear un espacio que no existe como tal, pero que nosotros hemos venido desarrollando en el último tiempo. Nos encanta trabajar con Pelícano, es una relación que tenemos de años. Nuestra estética es bastante neutral, por lo que los colores nazca y el plomo encajaron súper bien con la idea que teníamos nosotros en mente. Son materiales que llaman la atención y tienen este pequeño toque de calidez, sin ser nada muy fuerte. Y el plomo, que es un tono que nos encanta, que usamos en muchísimas de nuestras obras. Libera tus sentidos con Pelícano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!